El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se comprometió a consolidar el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. En un evento realizado en las oficinas de la UNICEF en la Ciudad de México, dio su respaldo al Fondo de Ahorro de las Naciones Unidas, con el que, entre otros objetivos, busca erradicar la malnutrición de los infantes. La candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo firmó el Pacto por la Primera Infancia, iniciativa de la Asociación Un Kilo de Ayuda, en colaboración con 320 empresas y organismos internacionales. Durante el evento, la aspirante propuso garantizar la seguridad de los niños y las niñas de México, así como la seguridad de los menores migrantes, los huérfanos por feminicidios y los menores con discapacidad. José Antonio Mida, banderado de la coalición Todos por México, aceptó, entre otras propuestas, impulsar acciones para proteger a los niños y niñas contra todas las formas de violencia e impunidad, además de garantizar educación de calidad e incluyente. El candidato también ofreció abatir la pobreza extrema en la primera infancia, garantizar servicios y vivienda digna. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que firmó el compromiso para apoyar a la niñez de la UNICEF en México. Sostuvo que el nuevo gobierno democrático apoyaría a la niñez desde su concepción. Desde que las madres se embaracen, tendrían alimentación, porque está demostrado que si hay mala alimentación durante el embarazo, se ocasionan daños nutricionales que pueden ser difíciles de revertir. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón lamentó la decisión de organizaciones de la sociedad civil de excluirlo de la firma de los nueve compromisos por la niñez. En conferencia de prensa, consideró que decisiones como negar la posibilidad de firmar a un aspirante presidencial con base en juicios apresurados y fundados en la desinformación, promueven la inequidad.